En Valle del Mar se inició la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubeola en el marco de la jornada nacional que realiza el país en contra de estas enfermedades. En la capital del Cesar se tiene la meta de vacunar a 93.000 niños de 1 a 10 años nacidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2019. Ante todo, invitar a toda la comunidad, a todos los padres y madres para que traigan a sus niños entre 1 y 10 años a que reciban ese refuerzo de la vacuna contra sarampión y rubeola. Es una enfermedad que debemos erradicarla. Es una enfermedad viral que no debe existir ya en nuestro territorio. Por eso, desde el nivel nacional, esta gran campaña para que toda la población infantil en este rango de edad reciba su vacuna. Actualmente tenemos los puntos en los centros del Hospital Eduardo Redondo Daza Mayales, El Carmen, San Martín, CDB y La Nevada para que reciban esta vacunación en los niños, como dije, en el rango de 1 a 10 años. Frente a esto, el funcionario instó a los padres de familia o acudientes a acompañar a los niños y niñas en los puntos de vacunación y mantener las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas, lavado de manos activo y el distanciamiento físico para prevenir contagio por COVID-19. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que se transmite de persona a persona al inhalar pequeñas gotas de secreciones respiratorias expulsadas por un contagiado al hablar, toser o estornudar. La vacunación es la mejor forma de prevención. Esta se realiza con la vacuna triple viral, sarampión rubeola, parotiditis o paperas, o con una vacuna bivalente, sarampión rubeola. El sarampión se puede complicar con neumonía, infecciones del oído, diarrea, encefalitis que pueden llevar a la muerte. La infección también puede llevar a complicaciones graves en las gestantes e incluso ser causa de aborto o de parto prematuro.